Esta fue la última cacería del año, una cacería imprevista. Resulta que tuve que dejar a mi perrita en la veterinaria para que le practiquen su tercera cirugía y como estaba tan nervioso y no sabía qué hacer, no me quería ir muy lejos de la veterinaria, me fui para una juguetería que está ahí cerca. Y esta juguetería es más para niños, pero resulta que empezaron a traer figuras para coleccionista. MacFarlane Toys, DC Multiverse, algunas de Marvel Legends, Titan Hero, bueno, así un poco variado, no hay demasiado, pero para pasar el rato estaba bien. Y mi intención fue entrar a darme una vuelta y despejarme por ahí, pero encontré algo que me gustó mucho y no me pude resistir. Ahí pueden ver que también hay un poco de Mattel sobre He-Man de Netflix. Bueno, esto es lo que encontré, es un tesoro la verdad. No pensaba tenerla ya, pero la encontré. ¿Y qué creen que hice? Pudo más el poder de comprarla. Tuve que comprar a Jake Zully y bueno, esta es la última cacería del año y ahora no me queda más que disfrutarla. Y bueno, ya pronto les haré algún unboxing, algún short. Así que eso es todo y me voy feliz con mi figura. ¡Feliz año, gente!